Hola, buenas noches familia, amados de Dios, donde quiera que se encuentren, un abrazo grande para todos. Qué alegría nuevamente podernos conectar esta noche juntos. Y de verdad quisiera que oráramos antes de continuar. Cerra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Eterno, por tu misericordia, por permitirnos esta noche volver a encontrarnos como familia tuya, Señor. Señor, bendecimos a todas las personas que nos están viendo en cualquier lugar de la tierra. Bendecimos a nuestras familias y a tu pueblo. Y declaramos, Señor, este tiempo de tu soberanía y de tu gracia para que nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ya hace un rato envié por WhatsApp y por otros medios el bosquejo de esta charla. Si usted quiere abrir el teléfono, la puede ir siguiendo allí. Y vamos simplemente a complementar lo que enviamos ya con las palabras, con el verbo. En esta noche y en estos días la humanidad conmemora la muerte, la resurrección, la pasión del Mesías. Nosotros como cristianos también queremos hacerle homenaje al Madero, a la Cruz. Aunque nosotros no lo celebramos solamente en Semana Santa, lo celebramos todos los días del año. Porque recordamos que Jesucristo es nuestro Salvador eternamente y para siempre. Para nosotros Semana Santa es todas las semanas del año. Siete verdades de la Cruz. En la Cruz, la humanidad siempre recordará las siete expresiones de Cristo en medio de la más cruel tortura que el hombre recuerde. La Cruz también es la expresión máxima del amor de Dios. La Cruz es el hecho histórico, terrenal, físico, material de un acto que se selló en las esferas del mundo espiritual antes de la fundación de los tiempos, según lo que dice el libro de Apocalipsis. También la riqueza de su último discurso en siete frases deja sentada la posición al respecto de nuestra fe y nos da fundamento para vivir sobre dicha plataforma. O sea que en otras palabras, el sermón de las siete palabras que lo llaman o las siete grandes expresiones de Jesucristo en la Cruz son la plataforma para la vida cristiana, fundamento y cimiento para entender lo que Jesucristo quería sellar en la Cruz. Amén, así es. Y es un privilegio que podamos compartir hoy las siete verdades de la Cruz porque necesitamos reconocerlas y de verdad poder doblar nuestro corazón y reconocer que Dios nos trajo esas señales y esas bendiciones para nuestra salvación. Y más en estos tiempos, imagínate ahora, volvemos a lo mismo. No nos queda sino mirar al cielo. Cuando el apóstol Pablo dijo, puesta la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la vida, de la palabra, de las escrituras. Cuando Pablo dijo, puesta la mirada, lo que estaba diciendo era, puesta la mente, el pensamiento en Jesús. Dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar como Cristo pensaba. ¿Qué pensaba Cristo? Cristo está en la Cruz y en el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 34 dice la primera expresión de la Cruz y fue, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto estaban echando suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Primera gran expresión de Jesucristo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y la humanidad hoy entera no sabe lo que hacen. ¿Nos toca todos los días decir lo mismo? Todos los días estamos orando y clamando al Dios poderoso para que perdone porque mucha gente no sabe lo que está haciendo. Están ciegos y solo Dios puede abrir sus ojos. Así es. De hecho, cuando a ti te pase algo, cuando alguien te ofenda, cuando alguien te haga algo que consigue demasiado grave, y Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, perdóname porque muchas veces yo no sé lo que hago. Yo mismo tengo mis escondidos, mis cosas guardadas. Este tiempo no es para soportar a la esposa, soportar a los hijos. Este tiempo es para deleitarse y disfrutarlos. En comunión, en armonía, en alegría. Jesucristo dijo, dejó sentado un fundamento muy interesante en las Escrituras. Dijo, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Porque en la ley y en los profetas del Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Al que hay hierro mata, al hierro muere. Y Jesús dijo, no, a partir de mí es la ley del amor. Porque yo en la cruz, y acuérdense que estaba colgado en la cruz, ¿no? Después de haber recibido 40 latigazos, una corona de espina, una pulgada de grande cada espina. Haber sido abofeteado, insultado, vejado, escupido. Luego clavado en la cruz. Él está diciendo, a pesar de tener todos los argumentos para estar lleno de rencor, odio, venganza y amargura. Porque injustamente, los mismos que él había sanado y liberado, lo estaban matando. Pero él se queda mirando a sus ofensores, a quienes él ayudó. Y podría decir, estos que yo les hice tantos favores, vean lo que hacen conmigo. Padre, perdónanos. Era el que nosotros somos capaces de hacer lo mismo. Y yo creo que hoy es el tiempo más hermoso para poder decidir perdonar. El perdón es una decisión, no algo que se siente o voy a sentirlo mañana o más tarde. Es una decisión. Jesucristo tomó la decisión de perdonarnos y de amarnos. Eso sí que es lindo. Porque él decidió amarme a mí. Él decidió amar a Yuri. Y bueno, amar a Yuri es fácil. Amarme a mí, yo creo que yo diría, y yo también tengo que ir a morir por el Berto. Ay Dios, Padre, yo no voy a morir por el Berto. Ese no, ese es demasiado mala persona, muy pecador. Pero él dijo, no, yo decido amar a el Berto. El perdón como el amor son una decisión. Decide hoy perdonar. Decide llamar a alguien. No esperen que te llamen a pedirte perdón. Decide tú ir y pedir perdón y reconciliarte. Y perdónate. Esa es otra carta. También tienes que saber que tienes derecho a ser perdonado. No importa lo que hayas hecho. Dios te perdona. Perdónate a ti mismo, por favor. Es importante entender eso. Perdonémonos nosotros también. A veces no nos perdonamos nosotros mismos. La segunda gran expresión de Jesucristo en la cruz. Jesús, estaba él ahí colgado en la cruz y dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Contestó Jesús. ¿A quién le contestó Jesús esta expresión? ¿A quién fue que le dijo él? A un ladrón. A un ladrón que estaba colgado junto a él. Y al otro lado había otro ladrón colgado. Uno de los ladrones estaba burlando de Jesús. Bájate de la cruz. Si eres tan justo y tan santo y si eres Dios, bájate de la cruz. El otro le dijo, hey, no te burles de él. Porque nosotros estamos aquí con causa justa. Pero este, inmerecidamente, este es justo. Y le dijo este ladrón a Jesús. Jesús, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y esa pregunta hoy la hace mucha gente. Y esa pregunta se la lanzo a todos ustedes. ¿Qué hemos de hacer para ser salvos? ¿Afiliarnos a una religión? Contestó Jesús. ¿Irnos a una iglesia? ¿De pronto bautizarnos? ¿O ser muy buenos? No, eso no le dijo nada de esto al ladrón. Simplemente le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto le ha sentado un fundamento que está en las escrituras en el cual se basa nuestra fe. En el libro, en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 28, dice, Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. La salvación es por gracia y no por obras, mediante la fe. Entonces, si bien tenemos que hacer buenas obras y vivir en aquellas obras que él preparó para nosotros de antemano. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Vivir de una manera diferente como vivíamos antes. Entonces, entender que usted tiene que haber sido transformado por la obra redentora de Jesucristo y haber nacido de nuevo y comenzar a vivir allí. Dar evidencia de salvación. Amén. Y sobre todo, de pronto tú dices, bueno, yo no soy ese ladrón, yo no robo carreras, yo no he matado a nadie, pero hay cosas, hay cosas que uno tiene que reconocer cuando uno roba. Roba la tranquilidad de otras personas, roba la paz de uno mismo, habla mal de otras personas. A veces criticamos a los ladrones y nosotros somos ladrones de momentos especiales de las vidas, hablando mal de los demás. Por eso, reconsíguete con los ladrones que tienen en el paraíso. ¿Y creerde robarle la honra a una persona? ¿Has hablado mal de algo? ¿Te deleitas en el chisme? ¿Estás maldiciendo a tu presidente, a las autoridades, a la nación, a los gobiernos, a Dios, a esta situación? Este es el momento para decir, perdónanos porque no saben lo que hacen y hoy me perdona a mí mismo porque hoy, por fe, seguramente estaremos en el paraíso. Este ladrón no alcanzó ni a bautizarse, no alcanzó ni a congregarse en una iglesia, no alcanzó a afilarse a ninguna denominación cristiana. Simplemente creyó en Jesucristo y eso fue suficiente para su salvación. Si tú crees en Jesucristo y crees que es suficiente la muerte y la resurrección de él, serás salvo. La tercera gran expresión o el tercer gran fundamento que Jesucristo dijo en la cruz está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26. Estaba María ahí en la cruz. ¿Qué hacía María al pie de la cruz? Para nosotros, con todo el debido respeto, María fue a la cruz porque necesitaba la sangre del Cordero para ser salva como cualquiera. Si bien fue el vientre que Dios escogió para que por obra y gracia del Espíritu Santo ella tuviera Jesús en su vientre siendo virgen, ella necesitaba la salvación por medio de la sangre del Cordero. Jesús dijo, viendo a su madre, le dijo, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y de aquel momento este discípulo la recibió en su casa. Jesús establece aquí un fundamento que a muchos les gusta y a muchos no les gusta. María no es ni corredentora. María no es consalvadora. María simplemente es una mujer maya, maravillosa, extraordinaria, única, llenada de virtud, utilizada por Dios. Pero la fe, el fundamento de tu fe debe estar en Jesús. Porque Jesús dijo, Él mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hoy la gente busca muchos caminos. Todos los caminos conducen a Roma. No es cierto. Solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, Él estableció una verdad única, una verdad absoluta, no relativa. Él es el camino y único camino. Así es que ni los santos, ni las religiones, ni las buenas obras te conducen al Padre. Solamente Jesús. Y es el único que nos salva. Si tú te das cuenta, tú te has dado cuenta que has dado vueltas muchas veces. Y no encuentras nada, no hay satisfacción. Aún mira lo que está pasando en el mundo. Así tengas un barco, un avión, un barco, todo el dinero en el banco. No hay satisfacción, no hay nada que nos pueda ayudar. Ni el talismán, ni el Buda, nada. Solamente Jesucristo. Él es el Dios invisible, verdadero. Amén. Entonces, entendiendo esto, podemos caminar con mayor libertad. Porque nos quitamos los grilletes de la idolatría, los grilletes de la iconografía, de la iconoclastia. Soltamos nuestra misma religión. Mira, nosotros no queremos ser poseedores de la verdad. No queremos darnos la ser tan antipático de creer que tenemos la última palabra, no. No, nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero creemos en un Dios vivo y resucitado. Por eso nosotros no celebramos un tica de la crucifixión. Celebramos todos los días del año su resurrección. Porque Él no está clavado en una cruz. Él está sentado a la derecha del Padre. Y tú estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Como le digo al ladrón, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La cuarta gran expresión de Jesucristo en el madero, el cuarto gran fundamento que le estableció en la cruz, está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabachtanit. Que en español, esta expresión aramea significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desampalado? Jesucristo en la cruz estaba llevando mis pecados y los tuyos. Y era suficiente condición para que el Padre se apartara de Él. Esa fue la reacción por la cual Él miró a todos lados y su Padre lo abandonó. Si tú pecas y si yo peco, somos separados de la gloria del Padre. Por cuanto todos pecaron y han sido separados de la gloria de Dios. Eso dice el libro de Romanos. Es una realidad. Jesús está en el huerto de los olivos. ¿Quién no recuerda esto? Él está postrado allí llorando y comienza a sudar. Y su sudor se mezcla con su sangre. No era sudor, era sangre. Sangre que salía de debajo de su piel, subcutánea. Está probado científicamente que en extrema angustia usted puede sudar sangre. Porque se rompen sus vasos sanguíneos que están debajo de su piel. Cristo estaba extremadamente angustiado. Y la gente diría, no, Él estaba angustiado porque le iban a dar 40 latigazos, le iban a poner una corona de espina, lo iban a crucificar, clavarle sus manos, esos doloros. Y si no, pero Él no estaba tan angustiado por eso. Estaba angustiado porque Él sabía que en la cruz iba a gritar Padre y a voz en cuello. ¿Por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, el Dios mismo iba a ser separado de la gloria de su Padre a causa de cargar nuestro pecado. Aquel que no cometió pecado se hizo pecado. Él era pecado, trapo de inmundicia. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. Amén, así es. Y mira cómo nos hemos sentido abandonados estos días. Porque estamos en casa, no han podido venir nuestras familias, no hemos podido ver a nuestra familia, estamos solitos. O sea, es duro. Pero Dios, que fue abandonado, realmente nos dice a nosotros, tranquilos, yo fui más abandonado que ustedes. Y en ese abandono yo los consuelo. Él nos consuela esta noche. Como familia, donde quiera que estés, no te sientas solo. Él se abandonó por ti y nos convida esta noche con solo. Si tú te has sentido abandonado en ese tiempo, mucha gente está lejos de sus padres, lejos de sus hijos. No lo llaman ni siquiera los hijos, no lo llaman ni siquiera sus padres. Escucha una cosa, Jesús se sintió abandonado por su propio padre. No te sientas solo ni abandonado porque Dios está contigo en este momento a tu lado. Y hay ángeles a tu alrededor listos para ministrarte como ministraron a Jesús. El apóstol Pedro escribió en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, una expresión extraordinaria que reza de la siguiente manera. Él mismo, Jesucristo, en su cuerpo llevó al madero, a la cruz, nuestros pecados. Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Entonces la cuarta expresión de Cristina Cruz significa que nosotros no estamos abandonados porque Cristo, al haber sido abandonado, nos devolvió la paternidad del Padre. Sobre todo al resucitar. Dios repele el pecado, así como los polos del imán no se pueden unir porque son repelidos. Es una ley espiritual que se cumple. No es un acto de misericordia de Dios. No es un acto de justicia de Dios implacable. Es un acto de una ley espiritual que se cumple. Toda violación a un principio espiritual tiene una consecuencia. Quinto, es una expresión extraordinaria de Jesucristo en el madero. Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, dice Después de esto, como Jesús sabía que yo había todo terminado y para que se cumple la escritura, dijo, tengo sed. Y a mí me llama poderosamente la atención esta expresión porque Él es el manantial de vida. Él es el manantial de aguas. Él le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua que yo le doy, se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. El manantial de la agua tenía sed. La fuente del agua eterna estaba seca. ¿Y por qué se secó el manantial del agua de Dios? Pues por nuestra causa. Por la misma anterior. Nos bebimos toda su agua con la sed que tenemos hoy en día y que tenemos todos serientos. Desde que nacemos, nacemos serientos. Serientos de la presencia del Creador. Por lo mismo anterior, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El pecado se seca a la gente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama el alma por mí, Señor. Aquí en la tierra seca y árida, donde aguas no hay, escribía el salmista. La tierra es un desierto hoy en día. Así los verdes prados se estén reverdeciendo y los árboles se llenen de frutos. Hay un desierto que está habitando en el corazón de los hombres. Ese desierto tiene que salir y solamente sale por la obra redentora de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que los que en mí creen de su enemigo corredan ríos de agua viva. Amén. El que es la fuente eterna de agua clama por sed. Pide agua. La humanidad está seca y sedienta de algo y el único que puede calmar esa sed es Cristo. La gente tiene hoy en día sed de venganza, sed de riqueza, sed de poder, sed de sexo, sed de vicios, sed de lujuria. Pero nada de eso calma la sed. Eso produce más sed. Es lo único que calmará tu sed. Lo dijo Agustín, ¿no? Hay un vacío en el corazón que usted lo trata de llenar con muchas cosas. Dinero, sexo, el amor, una mujer, riqueza, bebida, droga, alcohol y nada llena el vacío del corazón. Solamente hay alguien que llena el vacío del corazón y molde perfecto a ese espacio allí. Se llama Jesucristo el Señor. Amén. Así es. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está llamando esta noche. La sexta expresión o fundamento de la cruz que Jesucristo dijo. Después de tener sed y gritar tengo sed. Tomaron vinagre, lo subieron en una esponja o en un trapo, se lo pusieron en la boca. Él toma el vinagre y dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Consumado es. Luego de haber dicho esta expresión, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y consumó todo el Señor. Y qué dolor tan grande para Él. Como si no hubiera sido por su dolor, no estaríamos aquí. Es un privilegio que podamos nosotros compartir y creer que el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así que el Señor nos ama tanto, a ti, a mí, a toda la humanidad. Y esto que está pasando en la tierra, su corazón está triste. El Señor está en el cielo diciendo, necesitan ayuda. Y enviando a sus ángeles para que nos ayuden. Todo el tiempo. Todo el tiempo por la sangre del Cordero de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, consumado es. Él va al origen de las Escrituras, al Libro del Génesis. El Padre crea el Universo y crea un escenario para poner al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer se rebelan contra Dios y en desobediencia son expulsados del huerto de Él. Y comienza la gran tragedia de la humanidad hasta el día de hoy. Esa guerra cósmica en los cielos del bien y el mal. Jesucristo en la cruz lo que hizo fue restaurar todas las cosas. Dijo, he terminado, consumado es. He restaurado las cosas al principio original. He devuelto el orden de mi Padre. Y hoy en día ese es el tiempo de volver al orden. Al orden con el Padre, al orden con Dios. Alguien estará orando por ti. Alguien estará enviando ángeles a tu alrededor. Yo tengo un ángel al lado mía. Ella también tiene un ángel al lado de ella. Todos tenemos un ángel. Y mira que no es casualidad. No es casual. Lo que está pasando ahorita, precisamente en Easter, o Semana Santa, en Pascua. ¿En estas fechas? No es casualidad. Es como un anuncio del cielo. ¿Por qué en estas fechas? Sí, porque no fue en diciembre. Porque fue ahorita. El junio. Cuando estamos más acogidos, como más sensibles, como más sensibles a lo espiritual. Y si no eres sensible a lo espiritual, vuelve a estar sensible a lo espiritual. No hay nada más lindo que lo espiritual. Porque lo físico, mira, se acaba. Un día estamos jóvenes y al otro tiempo estamos ya viejitos y nos vamos para el cielo. Qué rápido se va la vida. Pero aprovechemos y busquemos la esencia de lo eterno y de lo espiritual que el Señor hizo allí, en la cruz del Calvario. Estas siete expresiones de Jesucristo en el madero son siete fundamentos de vida. Más que un discurso, más que las siete palabras, más que el sermón de las siete palabras. Son siete fundamentos de vida. En donde nosotros, al mirarlas con detenimiento, tenemos esperanza. Son siete palabras esperanzadoras. Son siete palabras consoladoras. Son siete palabras para el futuro, recordando lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que todavía falta por hacer. La última gran expresión de Jesucristo en el madero, y todos lo saben muy bien, después de que pasó todo este proceso en la cruz, y que Él toma el vinagre y inclina su rostro y entrega su espíritu, entonces Él dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Jesús murió en la cruz. Hay una expresión lindísima de un mártir de las escrituras que es Esteban. El primer mártir de las escrituras, bueno, después de Jesús es Esteban. Esteban es nombrado diácono por los apóstoles en el libro de los hechos, porque estaban sirviendo las mesas, estaban los apóstoles dedicados a la palabra, haciendo otros oficios. Y nombraron unos diáconos, unos servidores. Y entre ellos estaba Esteban. Esteban murió muy joven, su carrera fue muy corta, pero él tiene un paralelo con Jesús, porque Esteban también gritó cuando estaba siendo apedreado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también miró al cielo y vio la gloria de Dios y entregó su espíritu. Pero Esteban también, estando siendo sacrificado y lo estaban matando a piedra, Esteban también miró hacia arriba y cuando él recibe el último pedradón, que ya era el mortal, él muere, dice la escritura, y Esteban durmió. Y vio los cielos abiertos. Él vio los cielos abiertos. Y ángeles. Y ángeles. Y el trono de Cristo. Estaba siendo apedreado. Él no estaba preocupado por el martirio, estaba preocupado porque estaba viendo la gloria de Dios. Y también estaba gritando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban durmió. Dice la escritura, durmió. Eso es lo que yo quiero, queremos resaltar. La única manera por la cual Esteban podía dormir, y un día tú y yo vamos a dormir, es porque Cristo estiró. La expresión y Cristo murió en la cruz. Nos da a nosotros el privilegio de dormir. Dice el mismo Señor Jesucristo, cuando llegó a resucitar a Lázaro, le dijo, él no está muerto, él vivirá. O él está muerto, pero yo lo voy a resucitar. Porque todo el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, tendrá vida eterna. Escuche esto. Esteban durmió por gracia de que Jesucristo expiró en la cruz. Cristo no durmió, Cristo murió. Y fue llevado a lo profundo del infierno, según lo que dicen las escrituras. Y fue llevado no por un espacio de tres días, fue llevado por la eternidad. Por eso le está diciendo el Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque fue al infierno. ¿Y por qué fue al infierno? O al lugar del castigo, o al lago de fuego, o al sitio de la condenación. ¿Sabe por qué? Porque llevaba mis pecados. Y con los míos era suficiente para que fuera condenado. Pero no solamente llevaba a los míos, llevaba a los de toda la humanidad pasada, presente y futura. Si en este momento alguien está recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, está siendo salvo. Amén. Pero esos pecados de esa persona que acepta a Jesús hoy, o mañana, o pasado mañana, los llevó Cristo en el madero antes de la fundación de los tiempos. Jesús expiró, Jesús murió, para que nosotros tuviéramos el privilegio de dormir. Jesús entrega su espíritu, porque su espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio. Salomón dice, volverá entonces el cuerpo al polvo, porque polvo somos, como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Y una buena oportunidad para podernos acoger. Amén. Al amar, al amor y a la misericordia de Dios, que nos dio a su Hijo, hoy recordándolo tan hermoso, apto, que jamás olvidaremos. Único. Y recordaremos por generaciones y generaciones. La vida es muy corta, la vida pasa muy rápido y necesitamos ser salvos. La vida no es solamente esto y tú lo has comprobado. Todos estamos en casa. Hoy más que nunca. Todos los objetos más ricos, más costosos, las casas más caras, están vacías. Aún los manjares estando en casa no da tanta hambre como cuando estás en la calle. Hoy podemos reconocer que todo esto es vanidad. Importante para vivir, pero más importante, la vida eterna. Por eso te invitamos hoy para que recibas al Señor como tu Salvador. Y tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Así que vamos a hacer una oración. Sí, te invitamos a que abres tu corazón a Jesús. Un día yo lo hice, acepté a Jesús como Señor y Salvador. Ya hace más de 30 años, igual lo hizo mi esposa. Y muchos de los que nos están mirando, alguien nos invitó a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa invitación te la hacemos hoy a ti. Abre tu corazón a Jesús y repite después de nosotros esta sencilla oración en voz alta y con todo tu corazón. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Escríbeme mi nombre en el libro de la vida. Para cuando me llames yo pueda responderte. Reconozco, Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios. Aquel que murió y resucitó está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Espíritu Santo, séllame y enséñame el camino al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo fuerte. Los amamos muchísimo. Dios me los bendiga. Cuídense y sepan que el Señor sí los ama. Amén. Y los amamos mucho y los llevamos en nuestras oraciones.